PC Ibarra te pregunta bueno, dice la pregunta más obvia, ¿por qué no participó en la reunión de 2007? al menos en los conciertos de México mira esto ya es agua bajo el puente que digo yo mira la cuestión obvia era que Gonzalo estuviera ahí porque Juan desarrolló este problema este problema es que es una cuestión de ¿cómo se llama? es que tiene un nombre muy particular no es una cuestión física de los tendones sino de la comunicación del cerebro con las manos pero es que es muy muy específico entonces no podía él tocar ciertas cosas, lo cual Juan si no lo puede tocar no lo va a hacer y Gonzalo si podía hacerlo entonces era la opción más clara para poder llevarlo a cabo también por una cuestión de logística Gonzalo estaba ahí en Zaragoza yo estaba viviendo en ese entonces en México y obviamente yo lo lo entendí desde un principio pero siempre se me quedó esa espinita de que no fuera yo invitado a hacer los conciertos entonces me dolió mucho me sacó me sacó ronchas durante dos años la verdad pero pero claro luego con el tiempo pasa digo yo siempre como te digo muy agradecido de haber formado parte de esa historia no soy una persona de rencores y también pues con el tiempo uno se vuelve cada vez más práctico y dice sí yo lo entiendo ya está pasó lo que pasó y muy bien si me sentó feito que no me dijeran oye vente a tocar unas canciones aunque sea en México ojalá pero bueno mira ya yo paso exacto exacto ya está ya está